Gracias, Espacio Viva, por la invitación. El día de hoy quisiera hablar sobre la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil. Mi nombre es Zita Horvat y soy socia del despacho Lalisla Horvat de Monterrey. La Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil fue creado con el propósito de facilitar el tránsito de cualquier empresa privada al mercado bursátil y facilitar y garantizar como una alternativa a emisoras de valores. Las ventajas consisten en que la SAPI cuenta con todos los beneficios de una SAPI en cuanto a su régimen societario. Además, garantiza los mismos derechos de minoría para sus accionistas. Respecto a su gobierno corporativo, se requiere únicamente un consejero independiente. En cambio, del 25% de los consejeros, lo que es el caso del SAPI, además se requiere un solo comité para auxiliar al consejo de directores en materia societaria. El hecho que la SAPI cuenta con un régimen societario más flexible que una SAPI, eso a su vez tiene como consecuencia aminorar los costos de entrada y el acceso a aquellas empresas medianas en búsqueda de financiamiento en el mercado de valores. En conclusión, podemos resumir que la SAPI es una excelente alternativa para aquellas empresas medianas o grandes en búsqueda de financiamiento en los mercados públicos.